Necesita dinero Creo que van a la fundación Micho y Mao Les va a apoyar para llevárselo a Estados Unidos Para que lo vean allá Y es lo que están viendo De hecho ya se llevaron a uno de los mismos De los mismos niños de ese accidente Ya se lo llevaron para allá Y es lo que están viendo A ver si pueden hacer para que se lleven Al niñito Emiliano